Hola amigos de Tu Noticiero, hoy hablaremos de qué hacer en caso de tener a alguien desaparecido. Esperemos no necesites seguir estos pasos, pero siempre es necesario tenerlos en cuenta. Si tienes a un ser querido desaparecido en Guadalajara, es fundamental actuar de inmediato. Aquí te explico los pasos para realizar una denuncia y contactar al locatelo. Haz una denuncia inmediata, no esperes. Dirígete a la Fiscalía General del Estado de Jalisco o a la agencia del Ministerio Público más cercana que tengas para denunciar la desaparición. Es importante que lleves una fotografía reciente de la persona, así como sus datos personales y una descripción detallada de su vestimenta o cualquier otra característica relevante. Hay que llevar los documentos necesarios. Al acudir a hacer la denuncia, llévala identificación oficial tuya y, si es posible, documentos de la persona desaparecida, como es el acta de nacimiento o la CURP. Esto agilizará el proceso de búsqueda. Hay que llamar al locatel de Guadalajara. Contacta a Locatel de Guadalajara. Este es un servicio de asistencia que te puede ayudar a localizar a una persona desaparecida. Puedes llamar al número telefónico de Locatel, que es 3331-344982, para reportar la desaparición y solicitar su apoyo. Proporciona la misma información que diste en la denuncia oficial. Hay que difundir en las redes sociales, compartiendo la información en alguna red social o utilizando una plataforma como es Guardia Nocturna. Esto para aumentar la visibilidad del caso. Y hay que darle un seguimiento. Mantente en contacto con las autoridades y con Locatel para conocer el estado de la búsqueda y recibir actualizaciones. Actuar con rapidez y organización es clave para encontrar a la persona desaparecida lo antes posible. Informo para tu noticiero, Jennifer Solís.